Esta historia comienza con Eitan, un niño que vivía en un pueblo olvidado, sin color y falto de vida. Los aitantes de este pueblo siempre estaban ocupados en sus labores diarias y los niños permanecían muy tristes, ya que todo era gris, sin brillo, sin magia, no había naturaleza. Sin embargo, a Eitan le encantaba ver por la ventana el azul del cielo con sus nubes blancas, el amarillo del sol y sentir la lluvia. Un día él le pregunta a su mamá de cómo podrían llenar el pueblo de color, magia y vida. Ella le contestó, mañana visitaremos a alguien muy especial que te hará la respuesta. Al siguiente día, Eitan y su mamá fueron a visitar a su abuelo Alberto, un hombre muy sabio y cariñoso. Al llegar a la casa del abuelo, Eitan descubrió algo maravilloso, algo que su abuelo cuidaba con mucho cariño. Una huerta y un jardín lleno de muchas plantas, flores y animalitos. Un lugar en que se podía ver, sentir y disfrutar la verdadera magia. Eitan estaba muy contento y le dice a su abuelo, tienes un jardín y una huerta muy hermosa, ¿puedes enseñarme? Su abuelo con una sonrisa en su rostro contesta, claro que sí querido nieto, te enseñaré todo lo que sé sobre las plantas. Al la mañana siguiente, Eitan muy feliz volvió a la casa de su abuelo y se puso manos a la obra. Tuvo algunas dificultades porque le dio mucha agua a las plantas, pero su abuelo le enseñó que si le daba mucha agua las enfermaría. Su abuelo siempre estaba apoyándolo y corrigiéndolo sus errores para que fuera el mejor. Al pasar los días, Eitan se sentía más y más seguro. Él quería que las personas del pueblo también se enamoraran de las plantas, de las flores y la naturaleza. Habían muchas y muchas personas para enseñar, así que Eitan decidió ir poco a poco. Primero le enseñó a sus familiares, luego con sus amigos y después con las demás personas para así lograr que el pueblo se llenara de color sembrando jardines y huertas en las casas, escuelas, negocios, parques del pueblo. Su sueño más grande es que todos los habitantes en sus casas tuvieran una huerta o un jardín lleno de plantas y de flores. Eitan con mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia y el amor le enseñó a las personas lo lindo de cuidar la naturaleza, ya que en ella podía encontrar alegría, color, vida y disfrutar de un aire limpio, fresco. Muchos animalitos y mucha tranquilidad. El pueblo cambió de un lugar muy triste y gris a un lugar lleno de color, fresas, gente amable y alegre.